Hemos mandado las notas para que se haga la transición correspondiente del gobierno municipal. Cinco notas hemos mandado, tanto al Consejo Municipal y al gobierno municipal. De acuerdo, basándonos dentro de la Constitución Política del Estado, decretos, leyes, normas de la transición que se tiene que hacer del gobierno municipal. Que hasta la fecha no existe una respuesta. Aquí están las notas correspondientes. Aquí están las notas, cinco notas hemos mandado. Están decepcionadas y que hasta la fecha no responde el gobierno municipal. Y esa es una gran preocupación, no responder. Inclusive, le hemos hecho conocer en una de las notas, de acuerdo al artículo 24 de la Constitución Política del Estado, está en la obligación de poder responder de inmediato a las 24 horas.